Me voy para no volver Me voy para no volver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Tal vez siéndome hallaré Tal vez siéndome hallaré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré Al otro lado del río Me iré, te juro mi vida Que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Me voy para no volver Me voy para no volver Al otro lado del río Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Tal vez siéndome hallaré Tal vez siéndome hallaré Tal vez siéndome hallaré Te juro mi vida Te juro mi vida Que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Donde no te vuelvo a ver Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver ¿Qué culpa tengo de amarte así? ¿Qué culpa tengo de amarte así? Muy despreciada de tu querer Vida de mi alma no sé qué hacer Con tu desprecio lindo querer Vida de mi alma no sé qué hacer Con tu desprecio lindo querer Llorando sangre yo viviré Llorando sangre yo viviré Porque yo siempre recordaré Que despreciaste a mi querer Con tus desdeles eso no sé Así le pagas lindo querer A mi cariño que te ofrendé Así le pagas lindo querer A mi cariño que te ofrendé Música Música Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Y su sumidito miedo de ilusión Y su sumidito miedo de ilusión Música ¿Cómo está triste la vegetación Cuando por las nubes no se hace el sol? Música Así están mis vidas llenas de goles Así están mis pechos llorando por vos Así están mis vidas llenas de goles Así están mis pechos llorando por vos Esa palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di amor Vino un palomo y se la lleve Y dejó un vacío en mi corazón Vino un palomo y se la lleve Y dejó un vacío en mi corazón Música 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 Si son lágrimas de amor Que salen de amor Que salen del corazón A ver qué siento en mi corazón Música Cuando se quiere y se enamora Se entrega todo de corazón No se medita ni reflexiona Solo se piensa en dar amor Música Por eso siempre te he dicho vida No desconfíes de mi amor Porque te quiero de tal manera Que ser tu dueña quisiera yo Porque cuando se quiere y se está enamorada Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente apenada Y se entrega todo sin pensar Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece La razón Es el amor Es el amor Una pasión Que enloquece Que enloquece La razón Música Música Entre perdonarte Y no perdonarte Estoy entre que sí y que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso me merece perdón Mi razón me pide Que si esta me exige Que no te perdone Que no vuelva a verte Jamás en la vida Y que te perdone Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo Yo te perdono Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo Ya te perdono Y aunque yo ya no quiera nombrarte Aunque yo ya no quiera buscarte No lo he mencionado tu nombre Yo no quiero saber nada de ti Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo Ya te perdono Recuerdo aquella tarde Cuando paseábamos felices Tus ojos me iluminaban Y cariñoso estuviste Como olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me lleno de alegría Sentir que me había llegado el amor Y mientras iba a tu lado Soñaba que tú eras mío Tomé en mis manos Tus manos Y cuando ya te quería Como olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me lleno de alegría Sentir que me había llegado el amor Como olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me lleno de alegría Sentir que me había llegado el amor Sentir que me había llegado el amor El indio Lorenzo también va a venir El indio Lorenzo también va a venir Con su guitarra y su rondador Con su guitarra y su rondador Ay, 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 ay Con pañuelito mande yo a acordar Como recuerdo de mi corazón Bailen compadres, bailen con pañuelito mande yo a acordar Bailen compadres, bailen nomás Bailen compadres, bailen nomás Que esta fiestita no se ha de acabar Que esta fiestita ha de continuar Ay, 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 ay Una copita me han de brindar Y zapateando voy a disfrutar Bailen compadres, bailen nomás Bailen compadres, bailen nomás Que esta fiestita ha de continuar Que esta fiestita no se ha de acabar Ay, 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 ay No me casé por amor 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 Yo no sé por qué No me casé por amor No me casé por amor No me casé por amor Yo no sé por qué No sé por qué me casas así Tal vez será por tu querer Por dónde vayas amor Por dónde vayas amor Por dónde vayas amor Que seas feliz Por donde vayas amor, por donde vayas amor, por donde vayas amor, que seas feliz La manada bajando del cerro, con el toro barrocho delante, ya se acerca la sonda y el perro, va empujando el ganado delante Corre toro, como no, corre toro, como no, corre toro, como no En el rollo mi chula querida, esperando estará mi regreso En el rollo mi chula querida, esperando estará mi regreso Es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan el elezo Corre toro, como no, corre toro, como no Corre toro, como no, corre toro, como no Música En el rancho me chora querida, esperando estar en mi regreso En el rancho me chora querida, esperando estar en mi regreso Ese es todo mi amor y mi vida, mis labios me dan el elezo Un retoro, como no, un retoro, como no Un retoro, como no, un retoro, como no ¡Gracias!